Buenos días, mis hermanos y hermanas. Damos gracias a Dios en esta mañana por esta oportunidad que se nos concede junto a la Iglesia Universal que también eleva su canto, su alabanza al Señor. Y es que en la liturgia de esta mañana, de este lunes, de la tercera semana de Pascua, es el mismo Señor Jesús quien nos dice que la obra que Dios quiere es esta, que crean en el que Él ha enviado. Y Él es el enviado y nosotros somos dichosos porque hemos visto, hemos creído sin ver. No necesitamos ver para creer, somos sus testigos, testigos de su resurrección. Damos gracias porque como Esteban, podemos proclamar que el Señor resucitó, que su nombre es excelso. Damos gracias porque el Señor derrama en nosotros su Espíritu Santo, Espíritu de Amor, Espíritu de Luz, Espíritu de Sabiduría, Espíritu de Santidad. El Señor es el que nos conduce por sus caminos, el que escucha nuestro clamor, el que nos enseña a amar sus leyes, el que nos instruye y el que nos deja ver en claro cuáles son sus decretos y cuáles son sus mandatos, apartándonos del camino falso. Gracias Señor, gracias Espíritu de Luz, gracias Espíritu de Sabiduría por estar con nosotros. Oh Espíritu Santo, derrámate y abre nuestros labios a la alabanza. Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, por los siglos de siglos. Dios amén, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya Creo en ti, Señor, creo en ti, mi Dios, amor Aleluya, aleluya, aleluya Creo en ti, Señor, creo en ti, mi Dios, amor Creo en Dios, mi Padre, que es mi luz y es mi vivir Que habla en el silencio, en el hermano y en la flor Creo que me llama y compromete a construir Una tierra nueva en la justicia y el amor Una tierra nueva en la justicia y el amor Aleluya, aleluya, aleluya Creo en ti, Señor, creo en ti, mi Dios, amor Aleluya, aleluya, aleluya Creo en ti, Señor, creo en ti, mi Dios, amor Creo en ti, Señor, creo en ti, mi Dios, amor Mi corazón y mi carne retozan por el Dios vivo Aleluya El Salmo 83 es la añoranza del templo Aquí no tenemos ciudad permanente, sino que andamos en busca de la futura Hebreos 13 Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor Mi corazón y mi carne retozan por el Dios vivo Hasta el gorrión ha encontrado una casa La golondrina unido donde colocar sus polluelos Tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre Dichosos los que encuentran en ti su fuerza al preparar su peregrinación Cuando atraviesan áridos valles los convierten en oasis Como si la lluvia temprana los cubriera de bendiciones Caminan de baluarte en baluarte hasta ver a Dios en Sion Señor de los ejércitos, escucha mi súplica Atiéndeme, Dios de Jacob Fíjate, oh Dios, en nuestro escudo Mira el rostro de tu ungido Vale más un día en tus atrios Que mil en mi casa Y prefiero el umbral de la casa de Dios A vivir con los malvados Porque el Señor es sol y escudo Él da la gracia y la gloria El Señor no niega sus bienes A los de conducta intachable Señor de los ejércitos Dichoso el hombre que confía en ti Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Mi corazón y mi carne retozan por el Dios vivo Aleluya Pueblos numerosos caminarán hacia el monte del Señor Aleluya El cántico de Isaías 2 del 2 al 5 Es una invitación a la casa del Señor en el monte de la casa del Señor en la cima de los montes Vendrán todas las naciones y se postrarán en tu acatamiento Señor Al final de los días estará firme el monte de la casa del Señor en la cima de los montes encumbrados sobre las montañas Hacia él confluirán los gentiles Hacia él confluirán los gentiles Caminarán pueblos numerosos Dirán Dirán Venid Subamos al monte del Señor A la casa del Dios de Jacob El Señor Él nos instruirá en sus caminos Y marcharemos por sus sendas Porque de Sion Porque de Sion saldrá la ley De Jerusalén la palabra del Señor Será el árbitro de las naciones El juez de pueblos numerosos De las espadas borgarán arados De las lanzas podaderas No alzará la espada pueblo contra pueblo No se adiestrarán para la guerra Casa de Jacob Caminemos a la luz del Señor Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Por los siglos de los siglos Pueblos numerosos Caminarán hacia el monte del Señor Aleluya Decid a los pueblos El Señor es Rey Aleluya El Salmo 95 Es una alabanza Al Señor Rey Y Juez del mundo Cantad al Señor Un cántico nuevo Cantad al Señor Toda la tierra Cantad al Señor Bendecid su nombre Proclamad día tras día su victoria Cantad a los pueblos su gloria Sus maravillas a todas las naciones Porque es grande el Señor Y muy digno de alabanza Más temible que todos los dioses Pues los dioses de los gentiles son apariencia Mientras que el Señor ha hecho el cielo Honor y majestad lo preceden Fuerza y esplendor están en su templo Familias de los pueblos Aclamad al Señor Aclamad la gloria y el poder del Señor Aclamad la gloria del nombre del Señor Entrad en sus atrios trayéndole ofrendas Postraos ante el Señor en el atrio sagrado Tiemble en su presencia la tierra toda Decida a los pueblos Decida a los pueblos El Señor es rey Él afianzó el orbe y no se moverá Él gobierna a los pueblos rectamente Alégrese el cielo Goce la tierra Retumbe el mar y cuanto lo llena Victoren los campos y cuanto hay en ellos Aclamen los árboles del bosque Delante del Señor que ya llega Ya llega a regir la tierra Regirá el orbe con justicia Y los pueblos con fidelidad Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Decida a los pueblos El Señor es rey Aleluya La lectura está tomada De Romanos 10 Los versos del 8 al 10 La palabra está cerca de ti La tienes en los labios y en el corazón Se refiere a la palabra de la fe que les anunciamos Porque si tus labios profesan que Jesús es el Señor Y tu corazón cree que Dios los resucitó de entre los muertos Te salvarás Por la fe del corazón llegamos a la justificación Y por la profesión de los labios a la salvación Creo en Dios Creo en Dios Creo en Dios Como creo en la amistad y en el amor Como creo en el camino En el hombre y su destino Más allá De todo Creo en Dios El Señor ha resucitado del sepulcro Aleluya Aleluya El Señor ha resucitado del sepulcro Aleluya Aleluya El que por nosotros colgó del madero Aleluya Aleluya Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo El Señor ha resucitado del sepulcro Aleluya Aleluya Trabajen Trabajen no por el alimento que perece Sino por el alimento que perdura hasta la vida eterna Aleluya Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo Según lo había predicho desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham Para concedernos que libres de temor Arrancados de la mano de los enemigos Les sirvamos con santidad y justicia En su presencia todos nuestros días Y a ti niño te llamarán profeta del altísimo Porque irás delante del Señor a preparar sus caminos Anunciando a su pueblo la salvación El perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia de nuestro Dios Nos visitará el sol que nace de lo alto Para iluminar a los que viven en tinieblas Y en sombra de muerte Para guiar nuestros pasos por el camino de la paz Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos. Amén Glorifiquemos a Cristo a quien el Padre ha enaltecido Dándole en herencia a todas las naciones Y digámosle suplicantes Por tu victoria, sálvanos Señor Oh Cristo, que en tu victoria destruiste el poder del abismo Borrando el pecado y la muerte Haz que también nosotros venzamos hoy el pecado Por tu victoria, sálvanos Señor Tú que alejaste de nosotros la muerte Y nos has dado nueva vida Concédenos a andar hoy por la senda de tu vida nueva Por tu victoria, sálvanos Señor Tú que diste vida a los muertos Haciendo pasar a la humanidad entera de muerte a vida Concede a cuantos se relacionen hoy con nosotros El don de la vida eterna Por tu victoria, sálvanos Señor Tú que llenaste de confusión a los que custodiaban tu sepulcro Y alegraste a los discípulos con tus apariciones Llena de gozo a cuantos te sirven Por tu victoria, sálvanos Señor Presentamos Señor a toda la Iglesia Universal Al Papa Francisco y sus intenciones A los obispos, sacerdotes, diáconos, presidentes de asamblea Religiosos, religiosas, catequistas y todo el pueblo de Dios Permite Señor que podamos andar por la senda de tu vida nueva Por tu victoria, sálvanos Señor Presentamos al Padre Elvin de los Santos Señor bendícelo, bendice su quehacer pastoral Bendice todo lo que emprende para la propagación del Evangelio Dale la luz y la gracia que necesita Por tu victoria, sálvanos Señor Presentamos a la comunidad bajo el manto de María Santísima Y a la Fundación Fudecami Bendice Señor todos nuestros proyectos Y todas las obras que tenemos pensada para el bien de nuestros hermanos Por tu victoria, sálvanos Señor Ahora Señor, queremos poner ante ti En tu presencia Señor A todos los hermanos enfermos Pedimos a nuestros hermanos en el chat Que escriban los nombres de esas personas Que están necesitadas de oración Señor Tú que nos conoces Tú que nos sondeas Tú sabes lo que necesitamos mi Dios Tú sabes lo que cada uno de ellos necesita en estos momentos Derrama tu Espíritu Santo Señor Espíritu de sanidad Espíritu de liberación Espíritu que transforma Que toca y que sana Bendito seas Señor Señor Toca a todas esas personas que te están pidiendo que tomes el control de su salud Restáuralas Señor Levanta Levanta a esas personas que están postradas por todos los estragos de esta pandemia Señor A la familia de Juana, Mary, del Meli Pedirte por cada uno de ellos Presentamos a Keuris Presentamos a Isabel, a Adelaida Presentamos a todas las embarazadas Señor A Nelson, a Diego, a Pauli Y a tantos otros Señor A tantos otros que están esperando y clamando a ti Porque le concedas el don de la salud Señor Tú conoces Cuál es la afección que le afecta en este momento Señor Toca y sana Toca y sana Libera Libera a tantas personas que necesitan estar espiritualmente enteros para ti Señor Libera Porque cuando se libera espiritualmente también el cuerpo sana físicamente Bendito seas Espíritu Santo Toca y sana Gracias Gracias Señor por lo que haces Gracias por tu presencia Gracias por tu amor Bendito seas Señor Bendito seas A ti aclamamos A ti nos abrazamos a tus pies Esperando ese milagro Ese milagro de amor Ese milagro del don de la salud Oh Espíritu de Dios Ven sobre nosotros Bendito seas Señor Bendito seas Por tu victoria Sálvanos Señor Ponemos también a todas las familias Señor Tú que sabes Las necesidades de las familias Tú que conoces Todas las dificultades que están viviendo en tus manos las ponemos Señor De manera particular a todas las familias de nuestros suscriptores Por tu victoria Sálvanos Señor Bendice también a todos los amigos que nos escriben en el chat Cada una de sus intenciones Señor Bendícelos Dales la luz y la gracia que necesitan cada uno Bendice sus familias Por tu victoria Sálvanos Señor Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Oh Dios que muestras la luz de tu verdad A los que andan extraviados Para que puedan volver al camino Al buen camino Concede a todos los cristianos Rechazar lo que es indigno de este nombre Y cumplir cuanto en él se significa Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Amén Que el Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve a la vida eterna Amén Seas amada Seas alabada Seas invocada Seas eternamente bendita O Virgen del perpetuo socorro Mi esperanza Mi amor Mi madre Y mi vida Amén Que tengamos un santo día En la presencia del Señor Y recuerden Que bajo el manto de María Santísima Cabemos todos Hasta mañana Y grandes bendiciones Proclamemos Que Jesús Ha resucitado Aleluya 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 ¡Vamos! El caj specialists